¿Qué piensas de la gente que tiene un perro de raza, que lo compra? Está en su pleno derecho al final, es capitalismo puro y duro. No lo apoyo, pero es su decisión. ¿Comprarías un niño cuya madre vive embarazada constantemente solo porque tiene las orejas pequeñitas? Pues lo mismo pasa con los perros de raza. Hoy, en Tóxico o No, hablaremos de animales. ¿Tienes mascotas? Sí. Un perro, dos conejos... Tengo un gato. Un pitbull. Mis padres no me dejan, pero me encantaría. Bueno, es una mezcla de border collie y algo. La tuvimos en un momento de mi vida que yo lo estaba pasando mal y pues me ayudó bastante. Te ayudan para la terapia, te hacen felices la gente que está sola, la gente mayor. En mi caso en particular, yo perdí a mis dos padres y pues mi perro siempre ha sido como un punto de apoyo. ¿Fue en adopción o fue más de criadero? Adopción. La habían maltratado, la habían roto las patas de atrás a palizas y fuimos a un refugio y la adoptamos. Tengo un bulldog francés de siete meses. Tuve que optar por un criadero porque no... Un cachorro de un bulldog francés es súper complicado y por otro lado también las complicaciones de salud que esta raza suele tener. Lo encontramos en la calle y lo adoptamos. Yo adopté. Yo compré. Bueno, mis padres. La mía fue rescatada. Estaba abandonada y nos atajeron. En muchos casos, la cría de perros se basa en poner a un macho y a una hembra en una habitación hasta que practiquen el coito. Si no lo hacen, esa fecundación se hará igualmente in vitro. Así como la cría de perros de raza tiene un alto riesgo de herencia de enfermedades, problemas o cánceres debidos a la falta de variedad genética, el cruce de razas favorece la reproducción natural de los animales y sobre todo aumenta la variedad genética y en consecuencia los hace más fuertes y sanos. ¿Y qué piensas de la gente que compra animales? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú comprarías un animal porque te gusta mucho? No, yo nunca compraría. Es como parece un producto. Un animal es como un ser humano. Hay criadores de calidad, gente que tiene muchísimos años de experiencia y que tiene muchos conocimientos con respecto a la cría de animales. A favor de la adopción y en contra de la compra. ¿Por qué? Pues porque considero que es una explotación y porque hay muchos animales que necesitan ser adoptados, tener una familia, una oportunidad. Es un negocio que se ha ido un poco de las manos. O sea, no prohibiría, por ejemplo, el comprar perros o algo así. O sea, si alguien también quiere, pues no sé, tiene el derecho también. Sinceramente creo que eso no debería existir. A ver, quien quiera hacerlo, pues que lo haga, pero en mi opinión es mejor adoptarlos. Con las mascotas ocurre algo muy curioso llamado especismo. Algunas especies como los perros, los gatos, los conejitos, los pajaritos, son para nosotros una compañía estupenda. Pero la cosa cambia cuando la paella es de conejo, un animal que pasa de ser un amigo a un ingrediente. Según la FAPAM, se abandonan más de 300.000 mascotas al año, concentrándose los abandonos en los meses posteriores a Navidad. ¿No estaremos usando a los animales como si fueran un objeto más para conseguir nuestra felicidad? ¿En qué se diferencia ese perro que siempre has querido del iPhone que siempre has querido? Hay miles de opciones, hay miles de perros y gatos que lo están pasando fatal, que necesitan casa, que necesitan cariño, y tú decides por una raza ir a comprar. Eso está malo. ¿Cómo va a comprar un animal? Hay un montón de animales en la casa ahí, te lo agarra, te lo lleva a tu casa y lo dice. En definitiva, que si quieres una buena compañía, hay muchas protectoras de animales a tu alrededor con las que puedes contactar y hacer match con tu compañero ideal. Por favor, adopta a un perrito que les hace falta. ¿Y toda esta gente que opina que los perros en adopción son feos, son malos, tienen miedo? Pues esa gente es fea y es mala. Y es idiota. Pues yo creo que ya lo tenemos, ¿no?